Hoy os traemos una cena super fácil, la puedes tener lista en 5 minutos La receta básica tiene solo 2 ingredientes y nosotros le vamos a dar nuestro toquecito, nuestro punto, nuestro sabor para subir este plato a otro nivel, mira que yemita, increíble, queda de lujo, tienes que prepararla, te va a encantar Empezamos con los ingredientes, necesitamos unos bollos de pan como estos Como mejor quedan, son redonditos, así un poco gorditos y del tamaño de un palmo Lo primero que vamos a hacer es vaciarlos, no os preocupéis porque es súper sencillo, solo tenéis que hacer así en redondo con un cuchillito afilado Y con cuidado de no cortaros y quitarle la tapita, ¿lo ves? Casi lo tienes, ahora solo tienes que aplastar así un poquito para darle cuerpo a cada uno de tus panes, un pan para cada comensal, ahí lo tienes Segundo ingrediente imprescindible, huevo, ahí los tienes, huevos grandes tipo L, los vamos a volcar así en un cuenquito pequeño y ya veréis luego para qué lo hago, bien fácil, me los llevo y voy preparando un huevo por comensal Pues solo con estos dos ingredientes, huevos y pan, tenéis el plato listo, estilo italiano, allí lo hacen así, solo con huevos y pan Pero yo soy español y soy un bestia, así que voy a preparar estos panes con diferentes preparaciones, súper alucinantes Vamos a pasar de plato a platazo, yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela, quédate hasta el final, te va a encantar Un ingrediente que me parece imprescindible, el tomate, le va a dar jugosidad, le queda súper bien, lo queremos pelado Podéis pelarlo a cuchillo o con un pelapatatas que siempre viene bien, me encanta este aparato Lo troceamos, tiki 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 y luego lo vamos a colocar sobre un colador para que pierda el exceso de líquido y no nos humedezca demasiado nuestro pan Adentro, en la base, presiona un poquito y lo tienes Pues ya estamos con los huevos, súper fácil, si os gusta muy pasado, solo tenéis que añadir todo junto y se acabó Si queréis poder mojar la yeme que quede guay, tenéis que separar claras de yemas Primero añadimos las claras y luego cuando quede un minutito para terminar el plato, las yemas Último golpe de horno y listo, te quedará de lujo, es como lo voy a hacer yo, ya verás Una vez que hemos puesto el tomate, vamos con el huevo, mira, si lo tienes en un cuenquito de estos, solo inclinando Se irá Nuestra clara Y dejaremos reservada nuestra yema Así tendremos el huevo preparado en dos cocciones y nos quedará perfecto Riz ras, toma Pues así, con todos Siguiente ingrediente, súper español, sabor increíble De queso, un queso semicurado en este caso, porque se va a fundir y va a aportar un montonazo de sabor Ahí está, taquitos como estos Colocamos unos cuantos, así por los laterales, siempre buscando preparar una forma de nido que acoja en su interior Nuestra yema jugosa, ahí está Siguiente ingrediente a quien no le va a gustar Bacon, ahumado, en trocitos, así Esto es una maravilla Sabor, aroma, de todo Y además cuadra con el huevo y con el queso Es una pasada Colocamos, seguimos formando el nido Y aquí tenemos la yemita preparada para luego Vamos con otra versión que voy a preparar Tomate en el fondo También huevo También queso que tengo un buen montón Cortadito Pero que le puede ir al queso tan bien como el bacon Pues el chorizo en este caso Unas láminas de chorizo de Pamplona Que por ahí en muchos sitios lo llaman Salchichón picante O salami ¿Cómo lo llaman en tu país? Siempre quiero aprender, ya sabes, en los comentarios En Italia, salami picante Preparamos una bandeja para horno Colocamos nuestros panes ahí Y horneamos 5 minutos a 190 grados centígrados Pasado el tiempo tendremos una rejilla preparada y tendrá esta pinta Ya ha empezado a cuajarse la clara Y ahora lo que tenemos que hacer es abrir un huequito en cada uno Y colocar encima nuestras yemas Ahí va la primera Ahí va la segunda Turno para la tercera Super bien, esto es coser y cantar Turno para la última Está así Oye, que no se nos cierre el nido Que tiene que quedar en el centro para que nos quede bonito Ahí está Lo tenemos Cuidadito con quemarse De nuevo al horno Un minuto Y comprobamos que está como yo lo quiero Se mueven las yemas Eso significa que está perfecto Toquecito de orégano Aroma Sabor Toque italiano Me encanta Y de aquí Con esta maravilla Nos iremos a la mesa Que cada uno coja el que quiera Sálvese quien pueda Al ataque Cena super fácil En 5 minutitos Y con poquísimos ingredientes Puedes amoldarlo a tu gusto Te va a encantar Huevos con pan Mira que yemita Guau Está diciendo Cómeme Riz Ras ¿Quién da más? Pues Prueba superada Este que lleva el choricito Está de lujo Y mira Está delicioso Se ha fundido con el queso Ha cogido el sabor del orégano Y está Realmente en su punto Súper bueno No hay más Tenéis que preparar estos huevos con pan Mira Es que Tienen un super pintón Por ahí os dejo los ingredientes Facilísimos Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Chao Voy a Comerme todo el trozo Pero no quiero morderlo aquí Bueno Así un poco Mmm Mmm Qué rico el pan horneado Mmm Bueno Llega el queso Nos vemos Soy un bestial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!